La Familia Recio La Familia Recio Siempre van a hablar Pero no importa Los héroes siempre van a hablar No esto ha sido así Por qué no voy a cambiar No hay fraga Que diga lo que quieras con mi Pero no da lo me La Familia Marisa Que diga lo que quieras a ti Que diga lo que quieras a ti Que diga lo que quieras a ti Ya sé que no sé illa par nous Que tiraites. Quieres lo malo a mi La Familia Marisa ¿Quién quiere creer una bulla nuevo año? ¡Centro, Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Colonia! 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 Quiere lo malo pa' mí Quiere lo malo pa' mí En mí Que diga lo que quiera de mí Que yo soy Que me diga lo que quiera de mí Que me diga lo malo pa' mí Opa, la cámara Que diga lo que quiera de mí Que lo envidioso Que lo envidioso Que lo envidioso ¿Cómo estás? Toma, su Toma, su Toma, su Toma, su Siempre van a hablar Siempre, siempre van a hablar Diga lo que quiero creer Si tú no crees que no sé Llama de mí, que me pique aquí No me puse a sentir Diga lo que quiero creer Diga lo que quiero creer Si tú no crees que no sé Que me puse a sentir No me puse a sentir Diga lo que quiero creer ¡Llevo la voz! ¡Llevo la voz! ¡Llevo la voz! ¡Llevo la voz! Y no te olvides, que vuelve a morir ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Dímelo, ¿cómo voy? ¡Suscríbete! 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 aquí tirando para adelante como quiere que lo ponga con menos parte de ángeles a ti lo que se jode que te mataste te superaste pero te olvidaste que papá o pa' está mirando lo que activa que me indico que buscas y dicen que no distinguirás que estos vistos de alma en mi barca calle calle joven en el partido calderón estos cuentos ya les agradeceré el beneficio de la luta a cualquiera amanece y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.